Música Y retomamos de nuestro tema tan importante, tan interesante que decíamos en el corte, una piel sana es una piel bella Nos dijo Berti, tiene toda la razón, si cuidas de adentro hacia afuera tu piel va a estar reluciente A mi me decía mi madre, me acuerdo que decía, come mucha piña para que tu piel se vea hermosa Y dice, mejor me enamoriste y se enojaba conmigo Pero bueno, en fin, retomamos el tema tan importante es nuestros pensamientos y todo que sea desde el corazón De adentro hacia afuera nos estabas explicando Es un tema, es una terapia muy extensa, en donde tal vez la gente no pueda llegar a comprender lo importante que es Pero para ello tú nos has hecho un obsequio Claro que sí, bueno pues vamos a estar regalando para que experimenten Así que en la práctica, lo vivan, vamos a estar regalando una terapia para las personas del público Y vayan a San Juan del Río, porque estamos en San Juan del Río Ahí donde está mi consultorio Y puedan vivir, porque la terapia, como tú lo viviste Lilian Desde el primer momento en que ya estás recibiendo la energía, se siente Sientes tu cuerpo, empieza a generarte diferentes cambios Hay personas que se sienten cosquilleos, hay personas que sienten la temperatura que cambia O sea, el cuerpo es sabio y te va a mandar lo que tú necesitas Pero ya se está activando la energía y tú lo sientes Los niños es hermoso porque los niños empiezan a ver colores Sobre todo el morado, que es ese color de la transmutación, de la energía de cambio Y ellos empiezan a relajarse tanto, sobre todo niños que son con diagnóstico de hiperactividad Muy inquietos, se duermen, se quedan dormidos Porque su mente está muy limpia, las personas adultas de repente la viven y están en el ruido ¿Y qué será? Porque también hay temor de recibir algo que no conoces Y les cuesta trabajo, pero ya en diferentes sesiones Ya ahora sí ellos empiezan solitos a autorizar su cuerpo y su mente Para que solita la energía empiece a equilibrar Y es muy lindo, ¿no? Que la persona luego, luego observe los cambios ¿Qué tan importante? ¿Qué importante es todo lo que estamos hablando aquí? Señora, señor, joven, niño, no sé Quien esté atrás de esa pantalla, de ese monitor Que veas que la vida, como siempre lo he dicho, es tan fácil como la quieras hacer O tan difícil como tú la quieras vivir Hay muchísimas, muchísimas alternativas ya para poder sanar, para poder sanar nuestro cuerpo Para poder equilibrar nuestra vida, nuestro pensamiento, lo que decimos No, desgraciadamente nadie nos enseña esto en la escuela Sin embargo, allá afuera hay muchas opciones Muchísimas que pueden llegar a que tú puedas evitar cualquier tipo de enfermedad A que sanes tu mente, a que sanes tu cuerpo Que seas un ser humano extraordinario en todo el sentido de la palabra Sano, completamente sano, Berti Para despedir nuestro programa, ¿qué te gustaría? ¿Con qué nos dejas a las personas que te están escuchando en base a tu experiencia con el cáncer, Berti? Muy bien, bueno, para despedirme decirles que el cáncer no es muerte Que habemos muchas personas vivas, que somos la muestra de que se puede Y de que hay muchas cosas por las que vivir Hay demasiadas cosas Desde cosas muy pequeñas hasta grandiosas como el universo Y valen la pena vivirlas, sentirlas profundamente, respirarlas y Y ponernos en sintonía con ellas Y ser felices Sobre todo eso, ¿no? Ser felices Ser felices Ser felices Muy bien Erika, para terminar nuestro programa, ¿qué te gustaría? Que la gente con qué saborcito se quedara Pues bueno, yo nada más quiero compartir que hay que recibir todo lo que nuestra vida nos trae Así como esta terapia, un video, una conferencia, un libro o en una película podemos encontrar los mensajes Si estamos atentos y si estamos abriendo nuestra conciencia en querer recibir Va a llegar mucho O sea, tenemos muchas ayudas, muchas bendiciones en información, en personas Que nos permiten cambiar nuestra vida Porque no podemos seguir igual Si hay algo, una enfermedad, algún malestar, estoy enojada, algo me pasa Es un mensaje de que tengo que moverme, tengo que transformarme Para yo poder compartir lo que sí tengo y vengo a vivir Que es lo que Berti decía Es la felicidad y es mi esencia Yo compartirla con la gente más cercana y con todos los que están ahí cerca de mí Y los que no estén cerca, ¿no? Lo que soy yo Que es el amor Es el amor Contagias al que está cerca y el que está cerca al que está más adelante Pero lo haces consciente Porque luego muchas veces lo decimos de palabras Que quiero estar bien Hoy lo vivo, lo disfruto y lo busco Y busco dar para que reciba Para yo estar sana y para que los demás estén sanos Así es En conclusión, este programa depende de ti Si es verdad que muchísima gente, mucha gente ha perdido la vida Por esta enfermedad Yo quiero aprovechar Aprovechar a ti que me estás viendo Pero sobre todo a un grupo de personas muy especiales para mí Es un grupo, un grupo de cáncer De Facebook El cáncer que tú puedes hacer la diferencia depende de ti Somos más de 10.000 personas en ese grupo En donde muchos, muchos de nuestros amigos, compañeros Han partido, se nos han adelantado No han podido superar esta terrible enfermedad Pero vemos muchos, muchos otros, muchos más Que seguimos día a día Llevando este mensaje de amor Este mensaje que el único que puede salvar tu vida eres tú mismo Que la única diferencia que puede hacer tu vida eres tú Sonreír, disfrutar o estar enojado ¿Qué prefieres? Seguir llenando tu cuerpo de odio, de rencor O vivir Vivir de una manera extraordinaria Sonriendo, dejando en cada persona Como decían estas dos invitadas Un gran sabor de boca Aprender Pregunta Hay muchas opciones Hay mucho de donde te puedes agarrar Hay mucho de donde puedes aprender Hay muchas alternativas Para poder sentirte bien Y no llegar hasta el punto de tener una enfermedad Para poder decir Pude haber hecho Que lo hubiera no existe Siempre lo hemos dicho Y nada es casualidad Es causalidad Por eso el día de hoy Invité a estas dos personas Que estuvieran contigo Porque yo sé que su mensaje Te va a llegar hasta el fondo de tu corazón Gracias una vez más Por haber estado ahí A ti que nos ves A ti que compartes Esta charla Entre amigas Este programa Que es para ti Charlemos con Lilian Nos vemos la próxima semana Chao, chao Estás viendo Canal 20 Chequevisión